Se viene de los Juegos Paralímpicos que tienen historias mucho mejores, más conmovedoras y de mucho más sacrificio. ¿No, Pablo? ¿Es así? No, sin duda alguna. Los Juegos Paralímpicos siempre también vienen después de los Juegos Olímpicos, pero tienen lo suyo. Hay muchos deportistas que tienen su mérito para estar en los Juegos. Estamos con el caso de mi alumno, Mauricio Barbure, que sería... Ahora que lo presento de un mejor. ¡Coki Barbure! En el caso, bueno, te decía, el caso de Mauricio Barbure estaría yendo a su quinto Juego Paralímpico, teniendo en cuenta que en Bochas tienen que clasificar al equipo a través de un sistema de ranking, de competencias, de un calendario internacional que es cada vez más exigente. Y después también Mauricio compite en juego individual, categoría BC1, también una categoría muy competitiva, que va a tener un lindo torneo. Y bueno, estamos entrenando hace bastante para eso, con los objetivos bien claros. Y bueno, esperando que se nos dé un buen torneo, ¿no? La otra vez es Mauricio, en el que decís Koki. O sea, Mauricio Barbure, ¿eh? Así como señor, ¿eh? Nada de Koki. ¿Vos sos el entrenador? Hay un respeto de entrenador a deportista. ¿Verdad? Total, total. A deportista y también Mauricio en este caso ya no le puedo decir más Koki porque va a ser dentro de muy poquito tiempo, va a ser padre. Bueno, la historia de Mauricio Koki Barbure, de Pablo Dioka, les diría, no quiero que la mujer de Koki piense nada, pero es una historia de amor también, ¿no? Sí, bueno. ¿No? Bueno, más o menos, hace bastante tiempo que compartimos este deporte con Mauricio, hace un montón de años y un montón de torneos. ¿Cuántos ya? Son muchos. Y en el año 95 yo arranqué con este deporte, así que desde ahí lo tengo de alumno, era muy adolescente, Mauricio en esa época, pero bueno, siempre la misma sonrisa, la misma actitud para el deporte y bueno, continúa así, pese al tiempo, ¿no? Que no se ha pasado a los dos, obviamente. Genial. Bueno, como en el estadio, como en los estadios, por favor, quiero que saluden a la gente, como si estuvieran en el estadio, damas y caballeros, con nuestro Usain Bolt, señores Mauricio y Urián Núñez que va a los Juegos, junto al entrenador Pablo Dioka. Gracias. Gracias.